Vamos por aquí mi amor Pero por aquí está muy feo, no me parece Debimos de activar el programa de seguridad que me dijeron mis amigos No pasa nada mi amor, estás conmigo, ¿no? Bueno Pero mira que no descargamos esta aplicación y es súper importante Es por si acaso cualquier peligro No, eso es una mentira, no hagas caso a esto Jóvenes, buenas tardes No me la estoy vacinando A mí no me va a apuntar así ¿Qué te pasa niña? Yo solo te quería apuntar la hora ¿Qué te pasa? Ahora me da todo lo que tienes Aléjate de mi empresa ¡Ayuda! Para que no te roben y camines perdido Utiliza nuestra aplicación Cerebrus Ya disponible en Android y iOS ¡Gracias! ¡Gracias!